Amén. 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 Entonces, cuidado, está hablando de una hambruna, está hablando de que la persona no tiene ni qué comer, por eso se le notan los dientes limpios. Levítico, vamos a Beicra, vamos a Beicra, vamos a Him. Amén, entonces, si quieres ver tu mesa rebosando en todo tipo de alimentos, guarda bien la Torah. Lo hacemos porque tememos al Eterno, lo amamos al Eterno, pero Él ciertamente nos bendice. Beicra, Levítico 26, y vamos a ir al verso 26, y después leeremos. Primero vamos a leer el 26, nada más. A ver, Amén. Cuando yo os quebranté el sustento del pan, coserán diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Tremendo. Entonces, todos el 26, Amén. Todos, todos. Fuerte. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, o sea, no cumpliendo los pactos, yo procederé en contra de vosotros con ira. Recuerda el tema de la ira. Y os castigaré, es un castigo, aún siete veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Y eso sucedió en el asedio que hubo con Nabucodonosor en Jerusalén. Entonces, eso ya lo estudiamos bien en el profeta Jeremías. Se comían a sus propios hijos. No había que comer. La gente acabó loca. Porque realmente dijeron, sí, haremos todo lo que Yahweh nos diga. Le dijeron a Moshe. Y después andaban en idolatría, adorando cualquier muñeco. Cuidado con la idolatría. Eso es adulterio, amados ajín. Entonces, tengamos cuidado. Viene la tribulación y no cabe duda que el canibalismo se va a volver a dar. De hecho, el canibalismo no ha desaparecido de la tierra. Vamos, por favor, a Devarín, Deuteronomio 28, donde están las bendiciones y las maldiciones, amados ajín. Deuteronomio 28, verso 17. Vamos a Devarín 28, verso 17. Cuando lo tengan, me dicen, uno, men. Devarín 28, verso 17, o men. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Todos? No va a haber nada en la canasta. En la canasta no va a haber nada. No va a haber nada más que aire. Verso 48. Vamos ahí mismo. Verso 48, o men. Servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviaré Yahweh contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Todos, el 48, o men. Y mire, sucedió, ha sucedido en muchas ocasiones. Primera de Reyes, vamos para allá. En el capítulo 8, amados, y en el verso 37. Los voy a esperar, por favor, para que todos lo tengan y lo puedan ver. Entonces, estamos hablando de la hambruna. Mucho cuidado con jugar con el Eterno. Con el Eterno nadie puede jugar. Es un decir, tú dijiste sí, ahora ya no hay vuelta atrás. O viene bendición, o viene destrucción. Mejor que venga bendición, ¿verdad? Entonces, guardar la santidad extrema. Sin embargo, a pesar de las ministraciones que se dan, hay gente tan necia y tan torpe, que peca y fornica y hace tontera y media. Pero vamos, eso es lógico, que se comportan peor que animales. Pero tú que eres caduz, tú que temes al Eterno, sigue adelante, guarda la Torah y no te va a faltar el pan. Lejen. Primera de Reyes 8, 37. ¿Lo tienen? O men. O men. Primera de Reyes 8, 37. O men. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tisoncillo, añublo, langosta o pulgón. Si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquiera plaga o enfermedad que sea. Ahora, recuerda que vamos por partes. Ahorita vamos a ver sobre otros castigos. Pero si en la tierra hubiere hambre. A ver, lean esa parte nada más. O men. Si en la tierra hubiere hambre. Entonces, generalmente es por el pecado de Israel. El pecado de Israel hay idolatría. Recuerda, según la luz que veamos, vamos a ser juzgados. Según la luz que veamos, vamos a ser juzgados. El Eterno ya nos ha dado mucha luz. Bendito es su nombre y necesitamos aún más. Nos dio su Torah. En primer lugar tenemos a Yeshua Hamashiach, que es la Torah viviente. Conocemos del Shabbat, conocemos que es pecado por la Torah. Eso dice Shaul y así lo entendemos claramente. Inspirado por el Oaxacodes. Entonces, no pequemos y a pesar de que vengan crisis económicas, a pesar de que venga la tribulación y demás, no te quedarás sin comer. Esto tómalo muy en cuenta. Guarda la santidad. No des juego a la carne. El dar juego a la carne y demás, rienda suelta. Como dicen, eso no te va a dejar nada. Si no escuchas estas palabras que son de la Torah, cuando tengas hambre y no, valga la redundancia, no tengas nada que llevarte a la boca, te vas a acordar de esta administración. Pero cuando tú veas que hay crisis económica, que el peso mexicano no va a valer nada, etcétera, etcétera, por todo lo que se ve venir después, y tengas leje en pan para llevarte a la boca, también te vas a acordar de esta administración y vas a bendecir el nombre de Yahweh y Yahweh te va a bendecir de los Shammai, ¿de acuerdo? Número dos, sequía. Ahorita está habiendo sequía en varios países de Latinoamérica. Me están hablando, Roe, no puede usted hacer oración, aquí hay sequía, etcétera. Pero lo que sí les puedo decir es que los hermanos de los países donde han hablado no se han quedado sin comer ni beber. Tienen, pero hay mucha gente que sí está padeciendo seriamente. Entonces, analicemos esto porque el hambre y la sed es algo terrible. Vamos por favor otra vez a Amós. ¿Ya le pusieron sequía, amados? Sí. Vamos a Amós 4. Vamos para allá. Ahora, el Amós 4, y en el verso 7 y 8. Comen. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Yahweh. Eso ya lo ministré cuando tocamos el libro de Amós. Tú recordarás que Amós vivió en una época donde hubo una prosperidad económica tremenda. Se confiaron. Hubo prosperidad, ¿qué? Económica, muy fuerte. Entonces se confiaron, dijeron, tenemos pan, tenemos agua, tenemos todo. Pero no tenían a Yahweh, habían adulterado, habían hecho imágenes de acera y demás. Entonces, mucho cuidado. De lo primero que puede morir una persona es de deshidratación antes de caquexia. Caquexia es lo peor de la desnutrición. Entonces, la sed es lo primero, la deshidratación. Cuidado, que siempre tengamos agua para beber. Que siempre tengamos eso. Tus hijos, piensa en tus hijos. Hay gente que es muy insensata y no piensa en sus hijos. Se va atrás de unas piernas. Vamos, es increíble lo que hace la gente. Es que no han nacido de nuevo. Ahora, van a leer todos Amós 4, versos 7 y 8. Amén. Probablemente tú has estado enfermo. Si no lo has estado, no te lo deseo, pero has estado enfermo y has tenido fiebre y has tenido sed. O has tenido que hacer un viaje muy largo y tienes sed y hemos probado eso. ¿Qué es eso? ¿Qué no será tener realmente nada que beber ni el tiempo para eso? ¿No hay agua? ¿Qué será eso? No busquemos eso, que siempre tengamos agua. ¿De acuerdo? Va y crá, Levítico 26. Vamos para allá. En el verso 19. Vamos, Levítico 26, verso 19. Y cuando lo tengan, me dicen un Amén. Piensa en ti, piensa en tus hijos. En primer lugar, no pierdas la salvación. Levítico 26, verso 19. Quiero que todos lo tengan, por favor. Nos esperamos un par de segundos más para que todos lo tengan. Aleluya. Amén. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Todos. Amén. Amén. Y eso es lo que sucede con la gente. Hay sequía y en lugar de arrepentirse, pues ellos con su ignorancia llaman al brujo o llaman al sacerdote para que eche agua bendita y lo maldice más ese lugar. Entonces, es increíble lo que está pasando. Ahorita hay muchos países, me acaban de hablar del Perú, hay una zona donde no ha llovido nada. Todo se está secando. Entonces, mucho cuidado, amados, alguien que sana allá en Perú, tú mantente en Kedusha y no te va a faltar ni agua ni pan. Bendito es el Abacadosh. Vamos a Devarín, Deuteronomio 28. Vamos para allá, amados, alguien, adelantito. Vamos para allá. Vamos a Deuteronomio 28 y vamos a leer el verso 22. Vamos para allá. 28, verso 22. Amén. Yaguateria de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía. Ahí está, con sequía. Es decir, que está, perdón por la interrupción, es necesario. Está hablando de varias cosas. Hay tuberculosis, que es la tisis, la fiebre puede ser por mil infecciones, inflamación, pero aquí con sequía. Aquí está. Por eso lo puse acá. Perdón, vuélvelo a leer todo. Yaguateria de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Ahora dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Y entonces hemos visto eso, como la tierra se cuartea de que no tiene agua. A ver, por favor, el 24. Dará Yahweh por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Todos el 24, Amén. Yo estoy seguro de esto porque el Eterno, el Eterno lo he dicho, que vamos, no va a juntar una espiguita, una espiguita y así, sino va a ser manojos porque está en la Torah. ¿Sí? Sí, sí, sí está en la Torah, en la Tanaj, el Biharashah. Entonces, va a ser, entonces quiere decir que va a guardar a Israel por grupos. Eso grábatelo bien. No creas que vas a estar solito en un cerro y que, no, no, generalmente es por grupos. El Eterno habla en grupos. Ahora, estuvieron en la tierra de Gosén y no les faltó nada. Hubo plagas y no afectó a ninguna plaga, afectó esa tierra que les dio el Eterno a ellos. ¡Aleluya! Entonces, cuidado. ¿Qué es lo que está pasando cuando los rohim tenemos que expulsar a las personas? Ya no son parte de la comunidad que hagan teshuva y se salven por su lado, pero a nosotros que nos dejen en paz, nosotros queremos guardar la Torah allá y acá, allá y acá, aquí y allá. Entonces, es por grupos, ajim, es por grupos, no es individual, no, es en grupos. El Eterno tiene otros planes, tal vez, pero generalmente vemos en la Tanaj que es por grupos. Entonces, está claro que donde haya un grupo que ame al Eterno, el Eterno, va a haber pan, va a haber agua. Bendito es el abacados, bendito es Yahshua Mashiach. Vamos al verso 48, por favor. Todos, ajim. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Yahweh contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Recuerden, entonces, aquí está hambre y con sed, aquí están las dos, hambruna y sequía. A ver, todos, el 48, ajim, omen. Que el Eterno tenga rajem de nosotros, él lo tendrá, él lo tendrá, él lo tendrá, cumplamos nuestra parte. No violemos los pactos del Eterno. Aleluya. El Shabbat es una señal, mandamiento, es un pacto. Cuidado con quebrantar el Shabbat. Primera de Reyes 8.35. Primera de Reyes 8.35. Y vieron que vienen las fiestas, los grandes Shabbatón, y el Shabbat de Shabbat, el gran Shabbatón que es Yom Kippur, cuidado con quebrantarlo. Primera de Reyes 8.35. Hay gente que todavía está pensando a ver si le conviene guardar el Shabbat o no. Ellos están tan lejos de la verdad. Primera de Reyes 8.35. Cuando todos lo tengan, me dicen, un omen. Por favor, ajim. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesar en tu nombre, y se volvieran del pecado cuando los afligíes. Y entonces sigue explicando, ahí está hablando en la dedicación del Mishkan, el Rey Salomón está diciendo, tú perdonarás, tú perdonarás, tú perdonarás. Pero solamente si la persona hace Teshuvá. Ok. Estamos a los 40 días de Teshuvá. Por eso estoy dando este tema. Entonces, a ver, los que ya están en santidad, no tienen ya que arrepentirse, pero no peques. Los que no estén guardando bien la santidad de la madre, están jugando al payaso, arrepiéntete o vete. No estorbes. Ni aquí ni allá. Porque el Eterno viene pronto, ya vienen cosas muy especiales. A ver, todos el 35, omen. Bueno, ahora, vamos entonces, pusimos el número uno, hambruna, el dos, sequía, vamos con el tercero, escasez. La escasez de dinero, la escasez de recursos, la escasez de esto, del otro, es un castigo, no es una brajada, no es una prueba. Eso no, no existe. En la Tanakh no existe eso. Que alguien no tenga que comer, que beber, que tenga escasez de todo. No, tiene que estar operando una maldición ahí por pecado. Por pecado, hay pecado. Muchas veces hablan muchas personas y dicen que quieren liberación, pero vamos, sí, la liberación, lógico, existe. Pero lo importante es arrepentirse de los pecados, porque si se hace liberación así nada más, sin conocimiento de lo que realmente, un conocimiento pleno de lo que se va a hacer, no surge efecto la liberación. Entonces, pusieron escasez, amados, Sahín. Vamos a amos, otra vez, en el cuatro, cuatro, nueve. La escasez, la escasez. Que siempre tu alacena en tu casa esté llena, tu refrigerador lleno, que tus hijos coman bien, que beban bien. Lógico, tenemos que trabajar y muy duro y muy fuerte y lo hacemos con gozo. ¿Tienen amos cuatro, nueve? Omen, ah. Os herí con viento solano y con agua y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Yahweh. Todos el nueve, por favor, omen. Entonces, la escasez no es bendición, lógico, la escasez no es una prueba, no. Por ejemplo, Abraham, hubo hambre, una sequía terrible en Canaán, pero él no se quedó sin comer, ni sin beber. Ni él, ni su hija, ni su esposa, ni su gente. ¿Está claro? Si fue así, o no tuvieron que beber. No, no, no marca eso la Torah. También en el caso de Jacob, etcétera, en el caso antes de Isaac, entonces, ninguno de ellos murió de sed o de hambre, o no tuvieron que darle a sus hijos. Tuvieron que luchar y hacer muchas cosas, tuvieron que ir de un lado para otro, pero no les faltó nada. Bendito es el Abacados. Eso es lo que queremos tú y yo. Bendición del Aba. ¿Omen? Ahora, vamos por favor a ver Bajicra, Levítico, vamos para allá, vamos para allá otra vez. A 26, Levítico 26, ahí vamos a estar. 26 en Levítico 26, en el verso 20. Cuando lo tengan, vayan anotando, nos esperamos tantito, vayan anotando, vayan anotando. Está siendo filmado y grabado este tema. Pero vayan anotando, para que tú me lleves después a ministrar. Levítico 26, verso 20. Cuando lo tengan, me dicen un Omen. Omen. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Todos, Omen. Ahora, esto lo ministré en el castigo para la casa de Judá y el castigo para la casa de Israel. Verso 21, si anduvieras conmigo en la oposición y no me quisieras oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Siete veces, ¿para qué queremos eso? No pequemos. Guardémonos en santidad total. ¡Aleluya! Deuteronomio, vamos para allá, de Barín 28, donde están las bendiciones y las maldiciones. Vamos para allá, de Barín 28. Y en el verso 18, 18, estamos viendo escasez. De Barín 28, Amado Sahín, verso 18. Cuando lo tengan, me dicen un Omen, gozosos. Uh, si es gozo, imagínate, qué escaso estás de gozo. 18, aj. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Todos? Ahora, aquí podemos también poner el 22. Yahueter irá de tices, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Vamos al verso 30. Vamos para allá, al verso 30. Omena. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. No va a disfrutar de nada, está bajo maldición. ¿Todos ser 30 amados? Omen. Verso 39. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Por favor, todos ser 39 o men. 40. Tendrán olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. ¿Todos? Ministraba yo que conocía a una persona que tenía mil cabezas de ganado y él no podía disfrutar de un buen filete, porque tenía una pésima digestión, tenía una úlcera terrible, ahí gástrica. Otra úlcera duodenal, tenía muchos problemas. Era un hombre millonario, él ya murió. Él era un hombre millonario, pero no pudo disfrutar lo que tenía. Maldición, aquí está. Escasez. Maldición, tenía abundancia, pero él tenía escasez de salud. Él no pudo disfrutar por avariento y codicios y murió así, enfermizo totalmente. Y las mil cabezas de ganado, a otra persona. Entonces, la codicia, ya hablé sobre eso, la avaricia, ya hemos platicado varios temas. Tengamos cuidado con todo eso, estemos contentos con lo que tenemos. Bendito es Yahshua Mashiach. No codiciemos, eso ya lo he ministrado varias veces, porque eso es muy importante en los conocimientos, en la unción. Si alguien sabe cantar, no envidiemos a nadie. Estemos contentos con lo que tengamos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver, entonces vimos el primero, el segundo, el tercero, cuarto, plagas. Y mira eso, cómo pegó y cómo se está pegando ahorita y lo que vendrá. Es un, hay cantidad de profecías que hablan de eso. Cuando, vamos para la cuestión de las plagas, cuando tengan, vamos para Amos, perdón, 4, verso 10, cuando tengan 4, verso 10, en Amos. Entonces, por favor, guardemos Torah. Vendrá persecución, seremos guardados primeramente el Eterno Yahweh. Guardando la bendita Torah, Amos, 4, verso 10, en Amos. Envíe contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Matea espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos, hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Yahweh. Todos el 10, por favor, amén. Ahora, eso se va a volver a repetir. Eso se va a volver a repetir. Está profetizado en Zacarías, capítulo 13. Se va a volver a repetir. Viene una mortandad para Israel tremenda. Pero tú eres Israel, yo soy Israel, tú eres Israel. Es lo que hemos platicado tanto. Siempre decimos Israel, ah, bueno, allá en Eretz, Israel, la tierra de Israel. No, para Israel, completo, en el mundo, habrá persecución. Que no nos toque eso. Guardemos la santidad extrema, amados. Sí se puede. Aleluya. Vamos para Levítico otra vez, Baikra. Levítico 26. Vamos para allá. En el 26, 16. Vamos, vamos para allá. Todos con gozo. Anótalo. Levítico 26, verso 16. ¿Tú crees que el ébola se va a quedar así ya? ¿Ya lo controlaron? No. La gripe aviar y todas las pestes que vienen. Va a desatarse todo eso. Va a desatarse, amados. Va a desatarse. Levítico 26, 16. Amén. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. A ver, 16, todos. Amén. Ahora, cuando Israel, y me estoy refiriendo a ti y a mí, el Etenón es libre de eso, viola los pactos, él puede enviar a alguien con espada vengadora para que se reivindique el pacto. Entonces, vamos ahí mismo en el verso 25. Tiene Levítico 26, 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscares refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. El Eterno nos libre de eso. Es que tenemos que entender eso, que sí vendrá persecución. A ver, todos el 25, comén. Recuerden lo que siempre hemos platicado, porque está en la bendita Taná, amado Sahim. Si Israel falla, el Eterno manda a alguien, un pueblo, como en el caso de Babilonia, o los asirios, etc., para que le den una paliza a Israel. Después el Eterno toma venganza, pero el Eterno utiliza a los enemigos para reivindicar el pacto, los pactos. No me estoy refiriendo solamente a la Babila, no, a los pactos en general. Está incluido la Babila, sí, pero el Shabbat, él guarda las fiestas, la santidad, ser santos, que seamos kadoshim, como él es kadosh. Ahora, vamos por favor a Devarim, vamos adelantito, amados Sahim, por favor, vamos para allá, a Devarim 28. Vamos para allá. Y vamos a ver estos versos. Recuerda que son plagas. Deuteronomio 28, no importa que repitamos algunos versos, porque están incluidas varias cosas en un solo verso. Se va a leer el 21 y 22, amen. Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Yahweh te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Todas estas son plagas, son pestes. A ver, todos 21 y 22, amados, amen. Ahora, en Egipto hubo una plaga de piojos, ¿sí o no? No, ahorita en el Distrito Federal, México, hay una plaga de piojos. No son casos aislados, de que en una escuela hay piojos y en 10 mil, no. No, están cundiéndose de piojos ahorita en el Distrito Federal. ¿Será casualidad? Bueno, es que se contagió, precisamente se contagiaron, es una peste eso. Es una plaga, es una plaga. Y el piojo no es el tema hoy como médico, pero vamos a ver cuántas enfermedades pueden traer los piojos. Ahorita hay una endemia. Endemia quiere decir algo localizable todavía. Epidemia es más grande el contagio. Pandemia en todo el mundo. Por ejemplo, SIDA es una pandemia. Entonces, ahorita hay una plaga de piojos en las escuelas, en el Distrito Federal. Y lo que viene, tremendo, 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 tremendo. Vamos al 27, verso 27. Yaguete irá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Ahorita se agotaron, por cierto, se agotaron los champús para los piojos en el Distrito Federal. No hay champú para piojos. Se usan otros jabones, pues no hay también jabones. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? O sea, que es algo tan triste lo que está... Pero no, la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Quiere seguir en sus discoteques, en sus perversiones sexuales, etc. ¿Ya empezó? Vamos, por favor, a ver, ¿todos el 27, amados, o men? ¿Sí? Eso. 35, ah. Te herirá Yahweh con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Hay unas enfermedades que después vamos a platicar los miércoles, que de veras es algo impactante verlas. Impactante. Aquí hay una Jod que es enfermera y ella vio un paciente con costas sangrantes desde su cabeza hasta sus pies. Es algo impactante. Ya murió. No había solución para esa enfermedad. Tremendo, es algo impactante. Después les voy a platicar ya médicamente. Entonces, todos el 35 comen. Dice claramente, sin que puedas ser curado. Aquí está. Hay enfermedades que ya son para muerte. Eso ya lo administré. ¿Se acuerdan cuando hablé del cáncer? Sí. Ahora vamos, por favor, al verso 59. Verso 59, amados. Omenaj. Entonces Yahweh aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Plagas grandes y permanentes. Enfermedades malignas y duraderas. Sí, qué tremendo. ¿Quién quiere eso? Por violar los pactos. Nada más. A ver, todos el 59, amados. Omen. Ahora están saliendo nuevas enfermedades. Bueno, es que aquí está. A ver, vamos a leer el 60 y 61, amados. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Y no te dejarán. O sea, seguirá la enfermedad hasta matar a la persona. Sigue el 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta Torah. Yahweh la enviará sobre ti hasta que seas destruido. 60 y 61, todos, por favor. Omen. Vamos a 1 Reyes, capítulo 8, verso 37. 8, 37. Vamos para allá. 1 Reyes, 8, 37. Recuerden que vimos los Reyes de Israel hace ocho días. Después vamos a ver 1 Reyes, 2 Reyes, todo eso lo vamos a ver. Además que ahorita vienen las fiestas y queremos repasarlas porque hay muchos nuevecitos y también nosotros tenemos que repasar. Verso 59, les dije. Perdón, 1 Reyes, 8, 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón. Si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Entonces sigue ministrando. Entonces todo esto son plagas, son pestes. Se crean infecciones terribles por piojos, por pulgas, todo eso. Ahora, vamos a pasar a la derrota militar. Entonces, hambruna. A ver, el 1 es. El 2, 3, 4, 5. Derrota militar. Se está hablando aquí físicamente. Pero, ¿qué nos da la derrota espiritual con la lucha contra los Sheirin? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes de maldad en las regiones. Celestes, son los Shamaín. Derrota militar. Hay mucha gente que se pone a hacer guerra espiritual y liberación. Y lo único que está provocando es más a los demonios y más se le van sobre él o sobre su familia. Cuidado. Si no se está en santidad, no hay que meterse en eso. No te metas en eso. Mejor conságrate, apártate bien. Y entonces sí, el Eterno te usa para liberación y para muchas otras cosas. Vamos a Amós, por favor, a Mausajín. El 4, 10. 4, 10. Vamos para allá. Amén. Envíe contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Matea espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Yahweh. Perdón que sea repetitivo en los versos, pero vamos, esto es una derrota militar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué no será en lo espiritual? ¿Qué no será en lo espiritual? Vamos a Levítico, vamos a Bahícara. Levítico 26. Levítico 26, amados Ajín. Mantente en que dushá. No chismes. Pórtate bien. Por favor, en santidad, en santidad. Pero hay gente que no entiende desgraciadamente a pesar de que se hable. Levítico 26, verso 17. Comen. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen, se enseñarán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. A ver, esto está impresionante. Todos el 17, o men. Se heridos contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen, se enseñarán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. No queremos eso, queremos que el Eterno nos proteja, que te bendiga, que te bendiga, que te bendiga a ti, a tu familia. Todo lo que el Eterno te ha provisto, etc. No, no estamos, digamos, obsesionados. Esto es algo que ahorita quiero explicar. Obsesionados con algo en lo material. No, 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 no. Cuando tengamos que salir, saldremos. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Qué nos vamos a llevar a los Shemaín? Nada. ¡Aleluya! Ahora, vamos al verso 25 otra vez, porque es, también, ya lo leímos, pero es sobre derrota militar. 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscares refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. ¿Todos? O men, 25. Ahora, a ti te tocó vivir en ese país, nacer en ese país, o en ese otro país, o en ese otro país, o en ese otro país, en Estados Unidos, en Uruguay, en Perú, en Chile, nosotros aquí en México. Digo, ¿por qué? Por castigo, por eso estamos hasta acá. Porque nuestros padres no guardaron la Torah, y por castigo, hoy te lo vamos a demostrar, estamos hasta acá, están hasta allá, estamos esparcidos por castigo. Él, eterno, es bueno, y está juntando su rebaño, bendito es el abacador, por su remanente, estaba juntando su remanente, pero estamos hasta acá, por castigo. Es que es un castigo, a ver, volvimos a los brazos del abacador, eso ya lo ministré en Lucas 15, Gilel 15, está en la página de internet, y voy a ministrarles más cosas profundas sobre el hijo pródigo, hay cosas muy profundas en lo del hijo pródigo todavía, vamos a escudriñar más, ¿de acuerdo? Pero, y entonces, bueno, he pecado contra el cielo y contra ti, ya tenía el discurso preparado el hijo pródigo, la casa de Israel. El padre lo ve desde lejos, lo abraza, lo besa, le dice a los sirvientes, pónganle vestimentas reales, el talit, la vestimenta, pónganle anillo a su dedo, la brit milá. Este, mi hijo amado, estaba muerto, pero hoy vive, aleluya, los huesos secos, ¿se acuerdan? Amén. Bien, ahora, se necesita estar loco, para después de todo eso que ha permitido el Eterno de fijarse en ti, en ti, en ti, en ti, en mí, y devolvernos todo lo que nos, él nos quitó, porque él es el soberano, nos quitó el Shabbat, nos quitó el gozo, nos quitó las fiestas, nos quitó todo, pero ya nos lo devolvió, porque él es bueno, ningún mérito hiciste tú, tú, ni yo, ni tú, ni yo, para estar ya otra vez con talit y gozándonos en Shabbat, ningún mérito, es de él, pero decía yo, se necesita estar loco, solamente un loco, una loca, peca, ya dándole al Eterno otra vez su herencia, está loco, está lleno de demonios, o llena de demonios, y entonces, seguirá en las naciones, nosotros seguiremos, iremos hacia Israel, el Eterno tocará el Shofar y nos reunirá, y nos reunirá, pero aquellos que pecaron, conociendo la Torah, se quedarán. Fíjate muy bien, como dice el verso 33, amén. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Y muchos dirán, solamente está hablando de Judá, no, está hablando de Judá y de Israel, de las dos. A ver, todos, el 33, amén. Bueno, está hablando solamente de Judá, porque se los llevó a Babilonia, entonces dice que la tierra será desolada, y gozará en el 34 sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Desolada, no, no está hablando nada más de Judá, está hablando también de la casa de Israel. Fíjense, y a vosotros os esparciré, 33, entre las naciones, los primeros que fuimos esparcidos en la casa de Israel, hacia el norte, a Siria, los asirios, y después hacia las naciones. Bendito es Yahweh que ya nos, se fijó en nosotros y nos devolvió lo que no merecíamos, pero él lo devolvió. Ahora estaríamos locos para pecar. Sin embargo, hay gente tan loca y tan llena de demonios que peca y se revuelca como cerdo o como cerda, después de que el Eterno tuvo rajem de él. Tremendo, eso es para agarrar a alguien a cachetadas, como decimos aquí en México, verso 36. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y que harán sin que nadie los persiga. Tremendo, y esto se sigue cumpliendo, amados. Ahora, tenemos que guardar Torah, hay mucha maldad, mucha violencia, mucho secuestro, mucho asesinato en todo el mundo. Tenemos que estar bajo el talí de Yahshua Mashiach. Que él nos guarde toda esa gente mala y perversa. Que te guarde a ti, a ti, a tus hijos, a ti, en los diferentes países donde ahora estamos, que él nos guarde de toda esa gente mala y perversa. ¡Aleluya! ¡Sí! Guarda la Torah, sigue la Torah, pasa a vivir. Vamos al verso cuarenta y... Leímos el treinta y seis. Ok. Vamos al treinta y nueve. Al treinta y nueve. ¡Omen! Y los que queden de vosotros, decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres, decaerán con ellos. Entonces, ¿es por la iniquidad de nuestros padres o no? ¿Sí o no? Entonces, en liberación tenemos que romper maldiciones hasta la cuarta generación, verso cuarenta, y compensarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que predicaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Nuestros padres, acaso, nuestros abuelos, no los estamos juzgando. Nuestros padres, sus abuelos, los bisabuelos, guardaban el Shabat, entraban a los pactos, conocieron el nombre del Eterno. No los estamos juzgando. Pero a nosotros sí nos tocó esa gran braja. ¿Cómo escupirla? No debemos, estaríamos locos totalmente. ¿De acuerdo? Guardar la santidad. ¡Aleluya! Seguir enamorados de Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach nos dice, no olvides tu primer amor. Bendito es el Abacadosh. Vamos a Devarín, Deuteronomio. Vamos a Devarín, 28. Pero está profetizado que va a haber, está habiendo ya una gran apostasía. Porque vendrá apostasía como nunca antes. Ya está. Deuteronomio 28, verso 25. Cuando lo tengan, me dice un nomén. Estamos hablando de la derrota militar. Por eso nos esparció, por la derrota militar. ¿Por qué nos esparció? Y eso es un castigo, es una bendición. ¿Por violar qué? Los pactos. La bendita Torah. La bendita Torah. 28, 25 de Devarín. ¿Omen? Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos. Y por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Todos el 25, ¿Omen? Ahora, muchos piensan, bueno, eso es para los judíos. ¿Y tú qué eres? Volvemos a lo mismo. ¿Eres Israel o no eres Israel? Verso 26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. Y no habrá quien las espante. Tremendo, ¿no? ¿Somos o no somos Israel? ¿O estamos disfrazados? ¿Qué somos realmente? Eso es lo que hay que pensar. Y si eres de las naciones, tú dices, bueno, estoy disfrazado, etc. Peor te va a ir. Peor. Hay que estar bajo el talí de Yahshua Mashiach. Bendito es él. Vamos a leer desde el 49 hasta el 52. Aj, Omen. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Mira, como águila, Babilonia, Roma, Alemania. ¿Sí? ¿Sí? O sea, vamos, qué tremendo. Hay muchísimo más que vamos a ministrar. Sigue hasta el 52. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Así hicieron los nazis, ¿no? Sigue. Y comedá el fruto de tu bestia, y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Así hicieron los nazis. Destruyeron todo. Le quitaron todo, todo a los yodín. A la casa de Buda. ¿Sí? Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades, y toda la tierra que Yahweh Tolojim te hubiera heredado. Y está hablando aquí, precisamente, ya específicamente de Babilonia. Ahora vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes. No es sacar los textos de contexto. No, no, no. Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8. Y el verso 33. Vamos para allá. Derrota militar. Primera de Reyes 8. Verso 33. Esperamos tantito, para que lo anoten, y lo busquen en su taraje. Aleluya. No, amados. No pequemos. Sigamos adelante. No busquemos una paliza, de parte de la vaca 2. Por favor, si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti y confesaren tu nombre, y lloraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa. Y entonces dice, y tú oirás desde los Shamaín, y perdonarás. Pero ya fue el castigo. ¿Para qué buscar eso? ¿Para qué buscar eso? Entonces es mejor seguir en santidad, en santidad, en santidad, en santidad, en kedusha, en kedusha, en kedusha, y no esperar eso. A ver, todos el 33, por favor. Amen. Ahora, ¿cuál fue el primer castigo? Todos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Devastación. Entonces, devastación es lo peor. Ya. El colmo de los colmos, digamos, de la devastación, es una destrucción total, tanto en lo espiritual, como en lo físico. Puede haber gente viva, pero muerta, espiritualmente muerta, mal, llena de demonios, como Sodoma y Gomorra. Entonces, eso es devastación. Y va a llover azufre, claro que sí, los volcanes van a hacer erupción. Entonces, bendito es Yahshua Mashiach, ¿tú crees que el pico de Orizaba, este volcán tremendo, que está aquí cerca, no va a despertar algún día? Claro que lo va a hacer despertar en la Bacadosh, en el Popocatépetl, el otro, la mujer durmiente, todo eso viene de los aztecas, volcanes en todo el mundo ya están despertando, por así decirlo, el eterno va a traer destrucción. Vamos, por favor, a Amós, vamos para allá otra vez, en el 4, capítulo 4, verso 11. 4, 11, hay buen tiempo, 4, 4, 11, cuando lo tengan, Amós, 4, 11, anoten la cita, el Citraltepel, que es el pico de Orizaba, es el volcán más alto de la República Mexicana, y se va a despertar. Si tienen el 4, 11, Amén. Os trastorné, como cuando el ojín trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Yagüe. A ver todos, Amén. Todos recordamos la historia, en Bereshit 19, ya eso lo hemos visto en las paraciones, en los cinco libros de Moshe, como el Eterno mandó fuego, azufre, etcétera. Ahora, desgraciadamente la gente no se vuelve, ahora por ejemplo, con tanto homosexualismo y bodas, gay y demás, la gente está llena de demonios, se ríe hasta de una manera sardónica, maquiavélica, pero vendrá juicio, vendrá juicio, amados, tú mantente en santidad, mantente en Kedusha. Estoy ministrando muchas almas que fueron, estuvieron en el homosexualismo, o en el lesbianismo, no vuelvan a esa porquería del diablo, no vuelvas a eso, no vuelvas jamás a eso, jamás vuelvas a eso, no vuelvas jamás a eso. Jamás. Porque es prácticamente posible, lo que yo he visto, ya ministrando estos años, que cuando alguien sale del homosexualismo, o mujeres del lesbianismo, y es que se arrepienten, y hacen liberación, etcétera, se entran a los pactos y demás, como la veritmina, en el caso de los varones, haciéndole al payaso, y vuelven al homosexualismo, acaban locos. Eso me consta, lo he visto. Rue, mi hermano, ya no reacciona, está pensando cosas, están ya locos, no hay remedio para ellos ya, ya no hay remedio ya. El Eterno los entregó una mente totalmente reprobada. Vamos, por favor, a Levítico, eso es devastación. No necesita venir un huracán, o un ciclón, o un tornado. Levítico, Levítico, vamos para allá, Levítico 26. A veces hemos visto acá mismo, en la congregación, cómo se levantan vientos de allá, o de allá, de una manera sobrenatural, inexplicable, y nos ha querido volar todo el techo. Pero el Eterno ha sido bueno, y hasta la fecha prevalece. Sin embargo, los tornados que provocan los pecadores, o que han provocado aquí, los mismos pecadores, hoy tuve que expulsar a otra persona. Es increíble, son también gente molesta, que no se consagra, y nada más está. Aquí en México decimos, y no es grosería, friega, y friega, y friega, y molesta, y molesta, y quiero comentar esto. Miren, pongan mucha atención, porque apenas ministraba yo a un saquen, y a un hermano, sobre esto. Miren, pongan mucha atención, pero muchísima atención, por favor. Vamos a suponer que esta es una persona, que se dice mesiánico, o mesiánica. Ya expliqué eso en liberación, y ahora continuamos el tema, liberación demoníaca. Hay tres clases de demonios, y hay que hacerles reprenda, de obsesión, opresión, y posesión. La posesión se da en el alma, lógico, está involucrada la mente. La posesión se da, ¿en dónde? En el alma, eso es en el alma, eso ya lo ministré. La opresión es externa, de afuera, así se ve ahí, ¿verdad? De fuera, lógico, hacia adentro, quiere entrar, pero no puede, esa es su opresión. Entonces, el número uno, que es una posesión, amados, sajín, ayod, esta persona, no está sellada, con el Ruach HaKodesh, porque no puede tener el Ruach HaKodesh, y tener demonios, al mismo tiempo, ¿qué comunión hay, la luz con las tinieblas? ¿Estamos de acuerdo? Está en la Tanaj. ¿El mesiánico puede ser oprimido? Sí, pero nunca poseído, un verdadero mesiánico, porque la opresión se da de afuera, hacia adentro, entonces, la persona puede sentir una opresión, me siento mal, etcétera, están atacando Sheidim, Yahshua, Hamashia, les reprenda, se sujetan, se echan fuera, del área esta, no del cuerpo, del alma, no, porque no puede ser poseído. La obsesión, mucho cuidado, mucho ojo, decimos, listos, acá, amados, sin left, poner atención, la obsesión, ¿puede tenerla un mesiánico, puro y verdadero? No contesta, no contesta, la obsesión, es estar pensando, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, no está en el plan del eterno, darle eso, sea lo que sea, no está en el plan del eterno, darle eso, ¿qué es eso? obsesión, esta persona, puede ser un verdadero, mesiánico o mesiánica, es salvo, está sellado con el Ruajacodes, no, una persona que tiene obsesión, no es un hijo de Israel, no es un hijo del eterno, en primer lugar, no está sellado con el Ruajacodes, tiene una obsesión, tenemos que entender, esos principios espirituales, claros, porque si no, entonces se llega a hacer una liberación, no sabemos ni qué vamos a hacer, ni qué tipo de demonios, o cuánto, cómo está, hay que estudiar en los audios, es porque está basado en la Tanaj, alguien que está obsesionado con algo, o con alguien, que quede claro, es una obsesión demoníaca, y eso es señal igual a, que la persona no está sellada con el Ruajacodes, no tiene nada que ver la posesión, aunque lo está, no tiene nada que ver, es un decir, no tiene que ver nada la opresión, no es una opresión, es una obsesión, eso cuidado, amado Sahin, ahí vas a catalogar, realmente está sellado, o no está sellado con el Ruajacodes, si tienes una obsesión, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, no está en el plan del Eterno eso, y sigues obsesionado, ten cuidado, es probable que no estés sellado con el Ruajacodes, y con tu misma obsesión, te vayas al infierno, los hijos de Israel, los hijos del Abba Kadosh, en primer lugar, no tenemos obsesión con nada, eso que quede bien claro, no tenemos obsesión con nada, no tenemos obsesión con nada, no tenemos obsesión de lograr algo, vamos, cuando yo oro a Abba Kadosh, permíteme llegar a más naciones para tu cabot, eso es otra cosa, el Eterno nos mandó a eso, a ministrar Torah, no lo hago por dinero, no lo hago para que yo sea muy famoso, nada, nada, no se hace para nada, para eso, pero una persona que tiene obsesión, 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 cuidado, está llena de demonios, sea hombre, sea mujer, y sea la obsesión que tenga, está llena de demonios, una persona puede tener, tener una, digamos, un anhelo, eso ya no sería una obsesión, por ser un profesionista, por, eso es un anhelo, de la persona, y eso es bueno, porque está aprobado por el Abba Kadosh, pero una persona que está obsesionada, son Sheidim, escuchen los audios de Liberación 1 y 2, y lo vas a ver, y todo está en la taraja, ¿quedó claro? ¿quedó claro? Lo primero, es un anhelo, un anhelo, lo aprueba el Abba Kadosh, y el Abba Kadosh quiere que seamos cada día mejores, cada quien en el trabajo secular que tenemos, que seamos mejores, más eficaces, él quiere bendecirnos, aleluya, la obsesión es, es algo, podría yo decirles varias definiciones, pero es una perversión del pensamiento, no está gobernando la persona, está gobernando un demonio, a esa persona, y lo tiene obsesionado con algo, entonces yo tengo que actuar ahí, tengo que actuar ahí, cuando veo que hay alguien que tiene obsesión acá, o me hablan los rohim, los akenim, los encargados de las obras, oiga, está pasando esto Rohe, hay que tratar con esa persona, porque tiene una obsesión, y la obsesión no viene de parte del Ruaj HaKodis, porque él es luz, ¿de acuerdo? Aleluya, voy a retomar esto después, en otro tema más profundo, para que tú veas, bueno Rohe, entonces yo quiero estudiar esto, está mal, yo quiero estudiar el otro, si está en el plan del eterno, que no se quebrante, por ejemplo un Shabbat, que no se quebrante la santidad, etcétera, todo eso, es lógico, no hay ningún problema, la obsesión es una cosa, el anhelo es otra, cuando no está en el plan del eterno, no se dan las cosas, eso es obsesión, y eso es demoníaco, no puede venir de parte del Ruaj HaKodis, bueno, quedamos en devastación, y leímos el Amos 4.11, ¿verdad? Nada más, Levítico 26, vamos para allá, Levítico, leímos a Levítico Baikra, Levítico 26, en el 31, sí, y esto fue la devastación, ya lo leí, ya leímos algunos versos, Levítico 26, verso 31 al 35, vamos a leerlo, para reforzar nuestro conocimiento, nuestra fe en primer lugar, homená, haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume, asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos, que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desembainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades, entonces la tierra gozará de sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará, entonces, y gozarán sus días de reposo, todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo, cuando habitabais en ella. Y hasta la fecha no se reposa Shemitahel, el año sabático no se guarda todavía en Eresistro, a él o al menos en la mayoría de los habitantes. Vamos a Devarín, Deuteronomio 28, por eso tiene que venir la tribulación, y la ira del Eterno, no se le deja otro camino a la vaca 2. Vamos a Deuteronomio 28, verso 23, vamos para allá, recuerden que es devastación, amados Sahin, aquí ya es destrucción total, tanto de la persona, no de la nación, porque entonces ya no habría estrellas, y luna, dice el Eterno, si la luna y las estrellas dejarán de ser, también Israel, bendito es Yahshua Mashiach, o sea que hay que entenderla, lo que está diciéndole la vaca 2, que él es bueno, y lo que él prometió, lo va a cumplir, él se casa con Israel. Por favor Deuteronomio, de Barín 28, verso 23 al 28, Amén. Y los cielos que están sobre tu cabeza, serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro, dará Yahweh por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti, hasta que perezcas, Yahweh te entregará derrotado, delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos, subirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida, a toda ave del cielo, y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante, Yahweh te herirá, Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón, de que no pueda ser curado, Yahweh te herirá con locura, ceguera, y turbación de espíritu. Y eso es lo que está viendo más, ahora, el 28, el 28 te herirá con locura, ceguera, se refiere a ceguera física, espiritual, y turbación de espíritu, todo lo que es esquizofrenia, que son locuras también, eso es lo que está viendo más ahora, la depresión, por ejemplo, había mencionado con ustedes, Amado Sajín, que la depresión está en aumento, se está vendiendo cantidad de antidepresivos actualmente, es una, digamos, las empresas farmacéuticas que están produciendo, sacando antidepresivos de última generación, por así decirlo, es una de millonadas de dólares diarios, de lo que se consume de antidepresivos, pero es que la gente no quiere al abacados, ahora, no quiero, miren, vamos a ver esto, los castigos del pacto, a ver, por olvidar los pactos, ¿cuáles son? Número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿tú quieres eso? No, no, no lo quieres, entonces, guárdala, Kedusha, guárdala, santidad, ahora, miren, a ver tantito, si, por favor, ajerado, si retiras, tanto, para que yo explique algunas cosas, todo va, también, sí, así, todo va, ahora, fíjense muy bien, fíjense muy bien, lo que yo ministraba sobre la obsesión, porque esto es muy importante, Amado Sajín, que lo entendamos, bien, esta persona tiene una obsesión, entonces, ya dije que no puede venir de Raja Kodish, estamos de acuerdo, por lo que marca la Tanaj, pues, no es, no es una opresión, es obsesión, lo peor del caso, es que, en el mundo, ahorita, entre, las congregaciones, que dependen de esta, en primer lugar, del eterno, ¿verdad? Lógico, estoy viendo casos, en que, hay alguien que tiene una obsesión, y, como tiene una obsesión, y los Sheidim, le están dictando mil cosas a su mente, no está consagrada la persona, sea hombre o sea mujer, entonces, utiliza a otros hermanos, para que, se puedan cumplir sus deseos, que son totalmente obsesivos, demoníacos, porque no es la voluntad de la vaca 2, que se obtenga, esto o esto, o esto, entran, entran como paleros, otras personas, para ayudar, a esta persona, a lograr sus objetivos, de obsesión, este, o esta, manipula, a este, o esta, y le dice, oye, hay que hacer esto, por esto, por esto, porque yo quiero lograr ese objetivo, como esta persona, no está consagrada, sea hombre o mujer, quiere ayudar a este, o a esta, a lograr esa obsesión demoníaca, es un enredo, se abren puertas, y empieza a atacar a Hasatán, atacar a Hasatán, y a Shohamashia le reprenda, entonces, a ver, si tú, te topas con una persona, que se diga mesiánico, mesiánica, tiene una obsesión, porque eso tiene que ver, con las violaciones de los pactos, tiene una obsesión esta persona, y esa persona, te persuade, suavemente, sea familiar o no, para que le ayudes a cumplir, X o Z capricho, si tú estás cuerdo, y tú eres Kadosh, y sellado por el Baja Codes, no entras en ese juego, te apartas, sea familiar o no, no entras en ese juego, y dices, no, pero estás loco o loca, ¿cómo quieres hacer eso? ¿por qué tanta obsesión? No entras al juego, no le haces de palero, aquí llamamos palero, no es grosería aquí en México esto, porque vamos, estamos teniendo contacto con varios hermanos de varios países, y dicen, roya, esto es aquí grosería, no, palero quiere decir, alguien que ayuda a otra persona, a aparentar que está diciendo la verdad, como en los circos, o en el teatro, etcétera, alguien, o los merolicos que andan en la calle, esta medicina es muy buena para curar esto, y esto, y eso, y tienen ahí dos o tres que compraron con dinero, y ustedes digan que sí, que sí, sí, por favor, es muy buena esa medicina, ese es un palero, bueno, entonces, la gente tiene una obsesión, esta persona tiene una obsesión, está mal, está influenciado por demonios, no por el Baja Codis, créanme, y otra persona, o esta que sea, esta servida es otra persona todavía, para lograr su objetivo, si tú estás cuerdo, me refiero a serse, ya por el Baja Codis, para que se oiga tal cual, tú apártate de esas personas, no seas cómplice, nunca jamás, de que se logre esa obsesión, no se va a lograr, porque el Eterno no lo va a permitir, pero que deje de fregar, que deje de molestar, esto lleva un contexto más allá, mira, Coré, Coraj, empezó con una obsesión, o no, o no, el poder, ¿por qué Moshe? ¿por qué Moshe nada más? ¿qué Moshe y Aarón? ¿nada más fueron llamados? Eran primos, recuerdan, ya se les ministró por medio de varios, a Kenin acá, yo les he ministrado, en los cinco libros de Moshe, vimos eso, él empezó con una obsesión, Moshe lo tuvo que parar, y el Eterno intervino en primer lugar, y vámonos, una obsesión nada más, el poder, entonces, no nada más la obsesión es el poder, sino el querer obtener ciertas cosas, ¿por qué crees que la gente está acabando loca? está obsesionada, le presentan un carro último modelo, voy a hablar de varias cosas, todavía tenemos tiempo, le presentan un carro último modelo, sea usted, maneje usted este gran auto, etcétera, sea usted el gran señor, y presentan a cualquier persona ahí, ¿no? O sea, si no se tiene ese carro, no se es un donadie, la gente se obsesiona, va al banco, y se endroga, ya cayó en los lazos del diablo, ese es un tipo de obsesión, otro tipo de obsesión puede ser, por ejemplo, si tú no tomas de este whisky, entonces no eres un donadie, no, las personas finas y recatadas, y muy renombradas y muy famosas, toman este tipo de whisky, o usa este tipo de reloj, y entonces serás reconocido ante la sociedad, obsesión, el diablo donde más ataca, no es con la posesión, ni la opresión, sino con la obsesión, todo lo que se vende por televisión, es para obsesionar a la gente, cómprate este aparato, y tendrás este cuerpazo, y entonces la gente se endroga, pensando que va a tener ese cuerpo, pero no, se inyectan cantidad de hormonas, hasta para animales, para tener ese cuerpo, físicamente es imposible, lograr un cuerpo así, haciendo muchas pesas, obsesión, obsesión, la gente va al cine, nosotros no vamos al cine pues, íbamos cuando éramos goyim, ahora no, le presentan en los anuncios, cantidad de cosas, si compras esto, si bebes este tipo de refresco, etc., obsesión, 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 una manera de saber, si una persona ya tiene el baja códice, es que no se deje obsesionar, por nada, nada, si tú vas a comprar algo, sé, y ahorita lo podemos platicar, porque no es Shabbat, sé concreto, qué quieres, y lo que puedes, económicamente tus fuerzas, económicas, lo que puedes pagar, nada más, si tuviste una obsesión, y caíste, yo no estoy diciendo, que seas un perverso, y un perdido, y que estés lleno de demonios, y que te vas a ir al infierno, pero, dije pero, no sin embargo, pero, si una persona se obsesiona, con una cosa, o sea, iba por una cosa, y compró otra, o compró otra más cara, y después dice, pero cómo hice eso, cómo hice eso, yo nada más contaba, con tal capital, y ya está, pero, salió un vendedor ahí, mire, esto es mejor, este celular es mejor, esta computadora es mejor, esta lavadora es mejor, usted va a poder hacer esto, no necesitas eso, y caíste, caíste en algo, te hicieron, que te obsesionaras en algo, y caíste, pero, aquel que sigue obsesionado, con algo, una, dos, tres, cinco, quince veces, y más, ese si es un problema demoníaco, fuerte, bastante fuerte, mucho, muy fuerte, porque no fue el caso, amado Sahín, que se haya, caído, no en la tentación, digamos, de un pecado grave, pero si, te ahorcaste, digamos, en el sentido de que, no puedes pagar eso, ahora lo tienes que pagar, porque te echaste el compromiso, le pasó, pero no quiere decir que estés perdido, pero cuando una persona persevera en ello, es como el que juega, el que le gusta ir a los casinos, ese tiene demonios, lógico, está dictando Hasatán, y a Shumashé le reprenda que juegue su dinero, que va a ganar más, va a perder, he visto casos hasta de suicidio, por perder un rancho, ¿sabes? eso es terrible, ¿por qué? Entonces, así como los juegos de azar, que ir a los gallos y apostar, obsesión, obsesión, todo es satánico, vamos a hablar después de eso con más calma, pero repito, si hubo una obsesión, te atacó el enemigo y caíste, pero una, y ya dices, no, ya no, yo me guardo santidad, y cómo es que hice esta compra, o este contrato, o esto, yo no, mejor ya, sigues adelante, no pasa nada, el eterno rápido te levanta, pero una persona que tiene obsesión, obsesión, obsesión por algo, por algo, por algo, por algo, o por alguien, eso es demoníaco, eso no tiene otra explicación, una persona del Baja Codes, llena del Baja Codes, no se deja influir por ese tipo de demonios, y entonces, tiene anhelos, eso es otra cosa, y un anhelo, lo aprueba el Abacadosh, porque lógico, un anhelo en un hijo de Israel, que está consagrado de pieza a cabeza, se lo va a conceder, dicen los salmos, que el eterno nos concede las peticiones de nuestro corazón, ¿está? eso no es obsesión, es diferente, quise tocar este tema, porque estoy afrontando ciertas cosas, con ciertos ajín, entre comillas, de aquí, y de allá, y de muchos lados, o me piden consejo, entonces, estoy actuando, como marca en la Torah, aunque para esta gente, sea decir, el Rue está loco, el Rue está loco, el Rue está loco, pero, ¿sabías acaso estos principios espirituales? ¿sabías lo que es una posesión, una obsesión, una opresión? ¿sabías cómo ataca al enemigo? ¿cómo detectar si alguien, está siendo influenciado por demonios? No lo sabías, ahora lo sabes, entonces, por eso se tienen que hacer ciertas cosas, así que, amados Rue, es importante que sigamos aprendiendo, todos, todos, para detectar esas cosas, y entonces decir, aquí hay un problema grave y demoniaco, no es que, este hermano, o esta hermana, quiera esto, quiera el otro, no, y hay un problema demoniaco ahí, no me equivoco, amados ajín, porque, no es porque yo sea muy grande, no, 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 yo me humillo ante el Eterno, porque estoy hablando con bases de la bendita Tanaj, amados ajín, que nos vieron a través de internet, que el Eterno les bendiga, les guarde, nos veremos en Shabbat, primeramente el Abacadós, para seguir el repaso de la fiesta de Yonterúa, y vamos a entrar al estudio de la fiesta, de la reconciliación más bien, aunque realmente si es una fiesta espiritual Yonquipur, y después trataremos Sukkot, no te dejes de conectar en este Shabbat, tanto el viernes en la tarde, el sábado en la mañana, por así decirlo, Shabbat en la mañana, Shabbat en la tarde, y vamos a seguir creciendo, que el Eterno te bendiga, y te guarde, Adiós Shabbat, hasta Shabbat, Shalom, Leitra Utz, Leitra Utz, Leitra Utz. Gracias por ver el video.